¡Masa de colores! Para hacer masa de colores necesitas Un tazón para mezclar Una taza de harina Media taza de sal Una taza de agua Colorante vegetal del color que más te guste Primero mezcla la harina con la sal en el tazón Ahora a la taza de agua Agrégale 5 gotas de colorante vegetal Revuelve hasta que se pinte del color que elegiste Vacía el agua que hiciste de color al tazón de la harina Y revuelve con las manos hasta que se haga una pasta Cuando tenga consistencia de masa Sácala del tazón Y continúa amasando en una mesa Hasta que se integren todos los ingredientes ¡Y listo! Usa la masa para hacer la figura que quieras ¡Hola! Estás en el canal oficial de 11 Niñas y Niños Dile a tus papás que se suscriban Para que disfrutes de canciones y series Recuerda que en nuestra página de internet Tenemos juegos y muchas sorpresas más para ti ¡Sí! La dirección es www.11ninasyninos.tv ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Otro video está por comenzar! ¡En 3, 2, 1! ¡Ja, ja, ja! ¡In 3, 2, 1! ¡In 3, 2, 1! ¡In 3, 2! ¡Gracias!